Bienvenidos a otro vídeo de esta sección Escuela de Padres que desarrollamos con Susana. Hola Susana. Hola, ¿qué tal? Y esta vez tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con lo que siente la embarazada cuando se queda embarazada durante todos esos meses que son la gestación. Es un tema muy interesante, muy profundo y que veremos que realmente tiene muchos cambios y que son cosas que debemos tener en cuenta para disfrutar lo máximo posible de esa maravilla que es la gestación. Susana nos va a hacer una breve introducción y luego ya entraremos un poquito en un diálogo. Pues por experiencia propia y con otras embarazadas es muy normal que cuando te enteras que estás embarazada te surgen un montón de dudas y de miedos y vives un proceso interior muy especial. Entonces es un momento que podemos vivir de una manera estupenda y feliz si somos conscientes. Es un enorme momento para trabajar la consciencia. La consciencia de estar embarazada, hay unos procesos muy interesantes emocionales de la mujer, se cambia mucho el cerebro, las prioridades por supuesto, las preocupaciones, los miedos, las capacidades, las habilidades... Hay un montón de cambios en la mujer y eso se puede vivir de una manera muy enriquecedora. Entonces en este vídeo lo que vamos a intentar es dar los consejos sobre cómo vivir de la mejor manera posible este proceso que es inigualable, es único en la vida. Pues según lo estabas comentando me ha recordado al embarazo de mi mujer y precisamente todos esos cambios que se produjeron curiosamente en el momento de tomar consciencia de que estaba embarazada. El primer mes fue como una alegría, como que estabas allí intentándolo y todo eso y de repente ya te viene encima la realidad. Estás embarazada. Y yo vi que hubo un cambio radical. Radical, ¿no? Desde ese punto de todo está bien y estoy súper ilusionada y en el proceso a de repente empezar incluso los malestares físicos, porque había un montón de cosas que había que resolver y que te hacías consciente en ese momento. O sea que realmente nos metemos en este tema de ser padres pues sí pensando como que, bueno, lo tenemos todo trabajado, todo está ahí, pero es que luego hay un montón de detalles pequeñitos del día a día que luego no son tan pequeñitos y que son muy importantes, ¿no? Que consumen tiempo y energía emocional. Efectivamente. Aparte del proceso físico que nos produce, por supuesto, cambios en nuestro cuerpo, nosotros somatizamos muchísimo los seres humanos. Entonces, todas las preocupaciones que pueden venir o todos los conflictos que tenemos hasta ese momento no resueltos, a lo mejor relacionados con la infancia o con la maternidad, pueden ir surgiendo en ese momento. Entonces, es un proceso en el que podemos aprovechar todo lo que ocurre en el cuerpo y todo lo que ocurre en el cerebro y todo lo que ocurre en nuestras emociones, lo podemos aprovechar para sacarle el máximo partido posible. Y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay quien vive el embarazo desde el miedo, hay quien lo vive desde la tontería de ¡ay, qué bien! Voy a comprarle a mi bebé un vestidito. Que está fenomenal ilusionarse con esos detalles, pero es muy importante vivirlo en profundidad, todo lo más conscientemente posible, porque va a ser un camino que es imposible no recorrer. Tarde o temprano lo vamos a recorrer. Entonces, mejor hacerlo de una manera voluntaria y agradable que de repente un día pegarte un susto, darte el golpe con la realidad, porque al final es un proceso que te encuentras con la vida de frente. Es que te encuentras con ello. Entonces, mejor irse preparando y vivirlo de una forma activa, de una forma en la que yo tomo conciencia, yo tomo las riendas de mi vida y yo tomo las riendas de mi embarazo y empiezo a ocuparme de mi hijo antes de que nazca. Empiezo a preocuparme por él y empiezo a transmitirle cosas. Es un momento en el que pensamos que el niño no existe, tenemos una barriga redonda, pero no nos damos cuenta que realmente está ahí y que está percibiendo un montón de cosas y que está empezando a aprender. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer estando embarazada que luego te vas a alegrar. O sea, a mí si me hubieran avisado en mi primer embarazo de muchas cosas, que supe en el segundo, pues lo habría disfrutado a lo mejor más. Y eso que lo disfrute bastante. Sí, sobre todo el primero te pillan muchísimas cosas por sorpresa y yo doy las gracias de saber todo lo que sabía en ese momento para poder gestionar todas las emociones que se activan por parte de la madre, como por parte del padre, porque también ahí hay como un cambio radical en la dinámica de la pareja. Ya se van viendo cuáles van a ser las posiciones de uno y de otro, te tienes que ajustar. Por la parte masculina, además, es un proceso que te saca de lo que conoces, que es la acción. Entonces, tú tienes que estar en la recepción, estar a atender a lo que se necesite. Y claro, eso cuesta gestionarlo internamente. Es un proceso estresante. Y claro, eso también repercute en la pareja. Porque si yo estoy estresado, pues mi pareja que confía en mí para resolver los temas también lo percibe. Dice, ¿y este hasta dónde va a ser ese apoyo que yo necesito? Entonces, obtienes las herramientas para trabajar todo ese mar y mal nunca se va a mover. O realmente es que es un triunfo muy grande llegar al final de un embarazo y que siga la pareja indemne. Efectivamente. Es que es un proceso que, por supuesto, afecta a la pareja, como tú bien has dicho. Es que es un proceso en el que parece que la cosa empieza cuando nazca el niño. Es como en las películas, que acaban cuando se casan. Y claro, cuando se casan es cuando empieza el follón, porque ya te has casado. Pero la película es Y se casaron y fueron felices. Fin de la película. Y esto es al revés. Esto es. Y cuando nazca el bebé me empezaré a preocupar. No. Tienes que empezar a trabajar ya. Es decir, cuando nazca el bebé, para la mujer, el bebé va a ser lo primero en el mundo. Y ella misma va a pasar a ser un segundo plano en su vida. Es decir, primero está mi bebé y luego estoy yo. Pasas a ser como un actor secundario en tu propia vida. Ya no eres el protagonista. Pero para el hombre, para el padre, es ella me quiere a mí, pero cuando nazca el bebé va a querer más al bebé que a mí. O esa es la interpretación un poco de soy yo el que pasa a un segundo plano y ahora es el bebé el protagonista de su vida. Entonces ahí hay, no vamos a decir celos, pero hay un poco de abandono. Es una sensación de soy su pareja, soy la persona que ella más quiere y de repente ya no lo voy a ser más. Ahora la persona que ella más quiere es así de pequeñito y llora todo el rato. ¿Vale? Entonces eso es un proceso que hay que estar preparado. Me acuerdo que mi hermano tardó mucho en tener hijos porque decía, es que no estoy preparado para no ser el que más ella quiera. Y a mí me hizo mucha gracia porque yo desde la mujer lo que es desde otro punto de vista. Porque es cuando nace a mi bebé, qué bonito va a ser todo, te imaginas la familia feliz, papá, mamá y el bebé. Y luego nace el bebé y solo te preocupa tu hijo porque eres primeriza, el niño no sabes qué le pasa, si lloras, si no lloras, si ha comido bien, si duermes, si duermes tú, si estás cansada. Lo último que se te ocurre es mirar a los ojos románticamente al tío que tienes al lado porque es que no te apetece, estás mirando románticamente a tu bebé porque es de quien estás enamorada en ese momento. Entonces, claro, todo ese proceso hay que saberlo desde ya, desde incluso antes de quedarte embarazada porque ese proceso va a ocurrir. Es una prueba de fuego para el amor que te tienes a ti misma, para el amor que te tienes a tu pareja y para que la pareja continúe. O sea, muchas parejas tienen hijos para solucionar una crisis y eso es un error inmenso porque los niños no solucionan las parejas, los niños las ponen a prueba, las ponen a prueba. Exacto, el papel del niño, utilizando esa expresión, no es que el niño tenga ningún papel, el papel se lo damos nosotros, pero realmente el niño nos va a mostrar todos los patrones que tenemos sin resolver. Entonces, si yo como hombre me he buscado una madre como pareja, muy bien, me va a tratar como un hijo hasta que aparezca su hijo. Entonces será la madre de él y yo dejaré de ser el hijo o ser el hijo según don. Entonces, claro, tengo que hacerme consciente de cuál es el papel sobre el que he montado esa pareja, que normalmente no es un papel muy funcional. Estamos todos ahí que hemos sobrevivido a nuestra infancia y adolescencia como hemos podido y nos hemos buscado al final papeles que nos permitan avanzar en la vida, ¿no? Y agarrarme a una pareja que compense esas carencias que yo he tenido es muy común. Pero claro, cuando llega ese paso, como bien dices, de y ahora hay otro que realmente necesita para poder sobrevivir esa tensión, pues entonces todo lo que estaba ahí tapadito se va a poner de nuevo en acción y obtengo las herramientas para empezar a transformar eso o mejor todavía, como decías tú. Si no me pongo las pilas durante toda la gestación o incluso antes para empezar a hacer ya ese cambio y que el proceso sea natural, que fluya, que sea suave, me voy a encontrar el papelón en el momento. Y hay muchas crisis que se resuelven con divorcios. Efectivamente. Hay muchas parejas con niños muy pequeños que se separan, por lo que la llegada del niño ha roto todos los equilibrios que había, porque a lo mejor estaban los equilibrios puestos así un poquito de aquella manera. Hay que estar muy seguro de lo que uno es y de lo que uno quiere cuando vas a formar una familia. Luego las cosas van saliendo y si tienen que salir, mejor que salgan lo antes posible. Con esto quiero decir que es un buen momento para plantearse un montón de cosas desde el punto de vista de cómo es mi niña interior, como niña, la madre, el padre, cómo es mi niño interior, porque luego cuando nacen los hijos, los hijos son nuestros niños interiores. Entonces, si yo tengo una niña interior a la que no le hago caso porque estoy muy ocupada siendo adulta y tapando mis cosas con mi ego, esa niña tarde o temprano va a salir. Y cuando sea una niña de verdad, porque es la niña que yo he tenido, mi hija, que puede ser hija biológica adoptada o incluso sobrina o vecina, porque el que no tiene hijos, el niño interior aparece en forma de algún niño, no hace falta ser madre biológica para vivir esto, pues cuando aparezca la niña interior me va a resultar mucho mejor haberla conocido antes que conocerla directamente en mi hija. Primero porque yo en mi hija no voy a aceptar ciertas cosas, me voy a engañar a mí misma. No, 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 mi niña es perfecta. Lo que pasa es que los niños del colegio son imbéciles todos, por eso mi hija viene acomplejada, por ejemplo. Eso es seguir tapando con mi propio ego los problemas de mi hija, que al final son los problemas no resueltos por mí. Es decir, el niño interior me va a decir qué es lo que yo no resuelto y si yo no lo resuelvo me lo va a decir mi hija o mi hijo. Entonces, es súper importante porque en el momento en que estoy embarazada tengo mucha más facilidad para conectar con la niña interior. Hay un proceso mágico en el que cambia el cerebro de la embarazada y te vuelves, hay una parte infantil en ti, te vuelves como más redonda y más niña, se te pone una piel diferente, eres más natural, te cambia la voz, de repente cantas mejor, eres más flexible. Es alucinante. Yo noté muchísimos cambios aniñándome, porque si tú ves a una embarazada con su vestidito, su faldita, su barriguita, es una imagen más infantil que juvenil. Es como que volvemos un poquito a ser niñas y nos arreglamos de otra manera. No sé, a mí me da la sensación de que conectamos mucho con la infancia cuando estamos embarazadas. Por supuesto ves a los niños con otros ojos, se te van los ojos detrás de todos los bebés. Y es un buen momento para pensar cómo viví yo mi primera infancia, qué es lo que yo primero recuerdo, cuál ha sido mi relación con mi madre, con mi padre, qué infancia tuve y qué infancia quiero para mi hija o para mi hijo. Todo ese tipo de preguntas, en vez de ¿me dolerá? ¿será guapa? ¿nacerá en abril? En vez de esas preguntas que todo el mundo se hace y que son muy típicas de la embarazada, tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que profundizar y ver el sentido de la vida de esa niña, de ese niño. Un poco más en profundidad, ¿a qué ha venido? ¿Cuál es la misión de esa persona? ¿Por qué yo quería tener un hijo? ¿Qué viene a solucionarme a mí? ¿Qué es lo que yo necesito de esta persona? ¿Qué misión le estoy encomendando de manera subconsciente? Porque eso, lo creamos o no, se lo estamos encargando desde ya. Le estamos diciendo qué es lo que queremos que ella venga a hacer a nuestra vida. Que ella tiene su propia misión de vida, pero nosotros le estamos encargando algo. Y eso puede ser muy bueno para ella o también puede ser muy machacante. Así que si yo empiezo a pensar por qué yo realmente quiero tener un hijo, para realizarme, para que todos vean que yo soy capaz, para formar una familia y ser igual que mi cuñada, que es tan mona y tiene tantos hijos, para no desrecepcionar a mis padres, ¿cuál es realmente el sentido? Plantéate qué es lo que tú deseabas cuando pensabas, quiero ser madre. Porque eso es una misión que le estás encomendando al hijo. Y a lo mejor sería interesante revisar eso y ver qué responsabilidad, qué losa le estás poniendo a ese niño. Porque eso se transmite. Ese niño, de manera subconsciente, está recibiendo de ti esa orden. Por ejemplo, no estar sola en mi vejez. Hay muchos que piensan eso, de tener hijos, para no estar sola en mi vejez. A esos niños les va a costar mucho más echar a volar que otros porque tienen la misión de vida que les ha encargado sus padres desde el momento de la concepción, de que les tienen que cuidar cuando ellos sean viejos. Y esos niños a lo mejor van a rechazar trabajos en el extranjero porque no se quieren alejar de los padres, van a intentar vivir cerca o van a no encontrar pareja porque tienen la sensación de que se tienen que quedar cuidándoles, etc. Esto puede parecer muy lejano a la realidad, pero no lo es para nada. Y todo está en el subconsciente, que esa es la faena. Porque cuando está en el subconsciente, no está en el consciente. Y entonces, de repente, te ves que en tu vida hay patrones que dices ¿Y por qué yo no encuentro pareja? ¿Y por qué tengo yo tan mala suerte con los trabajos en el extranjero, con lo que me gustaría a mí viajar? ¿Y por qué esto? Pues porque en el subconsciente tú tienes una orden. Y eso lo cumples, lo sepas o no. Así que mejor saberlo. Para no hacerle esa faena a tu hijo o a tu hija, empieza ahí a tú analizar. ¿Qué es lo que yo quiero que esta persona haga? ¿Para qué la quiero? ¿O la voy a tener y le voy a dar la libertad para que viva su vida y sea totalmente libre? Y pueda realizar su propia misión, su propio plan de alma. Pues aquí quiero apuntar algo muy práctico. Todo esto requiere tiempo. Y por tanto, la mujer que pueda, yo le recomiendo que se coja todo el tiempo posible de gestación sin trabajar. Porque además, en esta sociedad están los típicos ingeños de la supermadre, la supermujer que puede con todo y le da la vida para todo. Y hay ciertos procesos que son principalmente los de trabajo interior que requieren tiempo. Requieren tiempo para estar contigo mismo, para pensar con tranquilidad, para ponerte tu infusión y estar ahí una tarde simplemente sintiéndote y pensando. Y eso no se hace en dos días o en una semana. Si puedes tener tres meses, mejor. Y si pueden ser seis, mejor todavía. ¿Bien? Y todo eso repute en el bien de tu bebé y en tu propio bien. Porque todo ese trabajo que realizas, luego cuando llega el bebé, la conexión es mucho más fácil, el adaptarte a lo que necesita entenderlo, fluir y no estar perdido, surpe solo. Si he hecho ese trabajo anteriormente, si no, lo que comentabas, yo me vi, de hecho, con mi hija en un momento haciendo exactamente lo mismo que hacía mi padre conmigo cuando ella tenía siete meses. Siete o ocho meses que gateaba, se levantó y empezó a tocar la tele. Y entonces, claro, intentas que no toque la tele. Y yo le daba como golpecillos en la mano para que dejase de hacerlo. Y ella seguía y no quería ir y daba igual que le diesen los golpes. Y llegó un momento que digo, pero si este gesto es precisamente lo que me hacían a mí. ¿Vale? Y lo siguiente es decir, ¿y qué estás haciendo si ella no entiende lo que le estás haciendo y ella quiere y sigue? Pues tienes que hacerlo de otra manera. ¿Bien? Y la otra manera era simplemente cogerla y sentarla conmigo en el sofá. Y ya está. Y con eso entendía que eso no se hacía. Y eran cambios radicales con respecto a lo que yo había aprendido. Entonces, claro, mi bebé es mi niño interior. Y lo que yo he aprendido con esos niños interiores es lo que voy a repetir. Entonces, o lo hago inconsciente o al final estoy repitiendo patrones o huyendo de ellos. Me estoy yendo al otro lado. Y tampoco estoy resolviendo el problema. Efectivamente. Es muy interesante lo que has dicho. Porque al final te acabas reconociendo en tu madre o en tu padre. Da hasta miedo porque dices, es que estoy diciendo exactamente lo mismo que decía mi madre con el mismo tono. No, es una sensación de, es que esto viene de fábrica. No lo estoy haciendo yo. Me viene ya. Está grabado. Es alucinante. Por eso es tan importante ser conscientes. Que luego piensan que no les escuchamos. O que los niños no nos escuchan. Claro que escuchas. Lo que pasa es que vas a repetir 20 o 30 años después. Sí, esa es la faena. El caso es que nos están siempre observando. Así era eso. Hay una frase muy interesante que dice, no te preocupes si tus hijos no te escuchan porque te están observando. Eso es bueno y es malo a la vez. Porque cuidadito con lo que observan. Porque te están observando desde dentro de la tripa ya te están observando. Porque te están captando. Y con esto retomo lo que tú dices de intentar tomarse unos días de descanso. Porque no le viene nada bien a ese niño que la mujer esté primero estresada con el trabajo. De si llego tarde, si no llego tarde. Durmiendo peor, porque ya duermes peor de por sí. Y si encima suena el despertador y te tienes que ir muerta de sueño al trabajo. Eso no es muy beneficioso para la salud. Como te ponga mala cara el jefe y te sientas culpable. Eso es una faena. Porque tú le estás transmitiendo todo eso al niño. Y le estás transmitiendo una sensación de vulnerabilidad y una humillación que no tiene por qué ser. Es decir, porque la sociedad no comprenda el proceso del embarazo y no lo respete. No significa que nosotros tengamos que cargarle a nuestro hijo con la humillación de sentirse despreciado por venir al mundo. Porque esto, que parece una exageración, no lo es. Porque todo lo que siente la madre lo siente el niño. Y si en un trabajo le hacen sentir a la madre que es un problema, que ella esté embarazada. Eso lo está captando el niño. Y nacer como un problema de tu madre, eso es una carga que no merecen nuestros hijos. Entonces, o estás muy cómoda en tu trabajo, o es tu empresa y puedes ir el día que te venga bien. O puedes teletrabajar y estar cómoda, de verdad cómoda, o pírete una baja. Yo, es mi consejo. Muchas mujeres dicen, yo puedo con todo. Dime, dime. Y aunque tengas tu empresa o aunque trabajes en casa, tenemos una losa encima de responsabilidad. O sea, eso que nos han vendido como que lo principal es el trabajo porque eso es lo que te da la sensación de que eres una persona adulta y tal. Esa mentira tan grande porque lo principal en tu vida eres tú. Si no, ¿qué has venido? A sufrir. Lo principal en tu vida eres tú. Y si te has tomado el tiempo de decidir que quieres tener un bebé para disfrutarlo, pues empieza desde el primer momento. Y las personas que tenemos un trabajo propio, pues muchas veces estamos enganchados a ese trabajo propio. Y encima tienes como los miedos de, ay, y todos mis clientes si los dejo desatendidos. Y eso es casi peor todavía. Entonces, también hay que tener en cuenta todas esas cosas antes de dar el paso. ¿Cómo voy a gestionar todo eso? Y en el fondo, lo principal es quitarse el miedo y valorar lo que estás haciendo. Y hay una cosa muy importante. En las mujeres, cada vez lo veo más, en mí misma y en las mujeres que conozco y en terapia, etc. Tenemos dos cosas como que nos vienen de fábrica, que es la culpabilidad y la autoexigencia, que están bastante relacionadas. La culpabilidad viene desde que naces. O sea, ya directamente Eva fue la culpable del tema de la manzana y desde ahí ya la mujer es la tentación y el pecado. Eso ya va a empezar. Y luego la autoexigencia, porque queremos ser perfectas para ser amadas. Las mujeres somos yunkis del amor. Estamos educadas para desear que nos amen. Todos, los hombres también, pero las mujeres en esta sociedad especialmente. Parece que nos han educado en los cuentos de tiene que venir mi príncipe a salvarme, a quererme. Entonces yo tengo que ser monísima y cantar muy bien. O coser, o cocinar, o cualquier cosa que me haga atractiva a los hombres. Así nos han educado a muchas mujeres. Hoy en día parece que un poquito va avanzando la cosa, pero todavía falta muchísimo por hacer. El caso es que a las mujeres parece como que tenemos que autoexigirnos muchísimo para ser perfectas y ser dignas de amor. Eso no es nada bueno para la mujer, pero tampoco es bueno que el bebé lo mame desde dentro de la tripa. O sea, eso de mi madre puede con todo es una faena que no le debemos hacer a nuestros hijos. Porque cuando ellos sean mayores, sobre todo si son mujeres, van a querer también poder con todo. Y van a ser esclavas de su propia vida. Mientras que si una hija ve a su madre, pues no, hoy me voy a tomar la tarde libre. Hoy voy a grabar un vídeo con mi amigo Paco, que es lo que me apetece hacer esta tarde. Así que no me molestéis. Este fin de semana me voy a ir con mis amigas de descanso, porque vamos a ir a conocer una cascada preciosa y nos vamos de excursión. Nos vemos el lunes. Ese tipo de cosas que a las mujeres nos cuesta muchísimo hacer, porque nos cuesta contar con nuestro tiempo y dedicarnos placeres, eso lo ven los hijos también. Y si tú quieres que tu hijo o tu hija de mayores sean felices, dispongan de su tiempo y disfruten, y no sean unos esclavos de sus propias obligaciones, hay que darles ejemplo desde el principio. Si yo soy una esclava embarazada y luego una esclava con bebé y luego una esclava con niño y luego una esclava con adolescente, mi hijo cuando sea mayor será un esclavo también. Porque es lo que ha visto. Los adultos son esclavos. Punto. Final. Entonces, eso también tenemos que ser conscientes. ¿Hasta qué punto yo soy esclava? ¿Hasta qué punto yo soy la referencia de mi hijo? ¿Qué referencia quiero ser? ¿Qué quiero enseñarle? Y con esto enlazo, con un ejercicio muy interesante que podemos hacer cuando estamos embarazadas y es qué es lo que le quiero yo enseñar a mi hijo, qué es lo que quiero que sepa y qué es lo que quiero no darle en herencia, lo que estábamos comentando antes. Estaría muy bien escribirle una carta o escribirle una lista de las cosas que quieres que sepa. Bueno, quiero que sepa que para mí la vida es esto o quiero que sepa que tiene que tener cuidado con estas cosas o que esto es lo más importante. Los aprendizajes que tú has hecho, ser consciente de lo que quieres transmitirle desde antes de que nazca porque ya ese repaso me va a preparar. Y luego también qué es lo que no quiero que herede. Porque cuesta mucho, pero hay que hacer un análisis de cuáles son mis basuritas. Cuáles son, qué es lo que a mí me molesta, qué es lo que a mí me duele, qué es lo que me hace sufrir, qué es lo que no aguanto, qué es lo que no soporto, qué es lo que me saca de quicio. Todo eso, mi cuadernito de paz, mi lista de las cosas que yo tengo que ir limpiando. Porque cuanto más limpie yo, menos basura le estoy dejando a mi hijo. Sí, ya has tocado un punto muy importante que es ese del poder con todo. Una madre, un padre de estos que puede con todo, que resuelve todos los problemas, lleva a los hijos a los extremos. Un extremo es el yo soy incapaz porque ellos lo hacen todo. Y otro extremo es yo tengo que ser como ellos. Y los dos son horribles. Y son horribles. Y el problema está además en que si tú lo haces todo, ¿qué espacio le dejas al otro para que haga algo? Entonces no puede crecer. No puede crecer. El que intenta resolver todo va a chocar contigo porque tú no lo dejas espacio. Y él va a intentar ganarlo. Y va a haber un momento en que no haya posibilidad. Y en el otro lado es que si lo has comido todo, no, es incapaz de hacer nada. Y entonces estamos criando hijos que van a ser como nosotros pero todavía con otra vuelta más o vamos a criar el que no es capaz de enfrentarse a la vida porque no ha tenido la posibilidad de equivocarse y de probar. Y esa es una de las cosas que te das cuenta cuando empiezas a permitir a tu bebé explorar el mundo y hacer lo que él quiere. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha sorprendido últimamente con mi hija es lo rápido que ha aprendido a cortar con un cuchillo. Y tú dices, madre mía, ¿cómo le vas a dejar hacer eso? Que se va a cortar, que no sé qué. Bueno, primero le dejas uno que no tiene filo. ¿Bien? Y vas viendo cómo va aprendiendo a manejar perfectamente la mano y cómo se para. Y luego le dejas uno que tiene un poco más de filo porque no es tonto el bebé. Y el bebé va a decir, que no, que yo quiero ese que usas tú, que este no hace lo mismo que hace el tuyo. ¿Bien? Y entonces, claro, tienes que ir dándole uno que corta poco o tal. Y al final vas viendo que va cogiendo, pero él solo, toda esa capacidad. Pero tu miedo es lo que le impide avanzar. Él tiene toda la capacidad de aprender todo lo que tú sabes hacer en nada. Pero si lo quieres tener como un bebé hasta que tenga 25, pues entonces es algo que nos tenemos que cuestionar. Porque luego no nos quejemos de que nuestros adolescentes no saben hacer nada. Efectivamente. ¿Qué les hemos permitido aprender? No qué les hemos enseñado. ¿Qué les hemos permitido aprender? Porque ese es el disfrute, aprender por ti mismo. Es verdad. Yo he vivido fuera, he vivido en Noruega unos cuantos años, cuando mis hijas eran muy, muy pequeñitas. Y claro, yo era la típica madre de, no le dejes a la niña las tijeras de uñas que se va a cortar. Y en Noruega, sin embargo, son muy tranquilos, confían en los niños, les explican las cosas y les dejan que hagan las cosas y que se equivoquen, que se caigan, se levanten. Son para eso muy tranquilos. En España, que somos todo pasión, pues vamos a salvar al niño, que si ya ha caído el niño, que si tiene sangre, está toda la familia revolucionada. Y allí se cae el niño y la otra es que le mira, ve que no es tan grave y le deja a él solo que llore, que se levante y que avance por la vida. Bueno, pues en el colegio les dieron a mis hijas un hacha para cortar leña, siendo muy pequeñas. Y llegaron a casa, mamá, hoy hemos cortado leña con un hacha. Y yo, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Me lo podía creer? Dice, sí, nos han explicado cómo era, nos han dicho que es muy peligroso, pero nos han explicado cómo era. Hemos empezado con un hacha pequeña y hemos cortado leña. Y entonces el profesor nos ha dicho que lo hemos hecho muy bien y ya mañana nos van a dar un hacha más grande. Yo estaba a punto de irme al colegio a poner una queja. Pero luego pensé, oye, pues qué bien, qué bien que confíen en ellos, porque no hay nada más capaz que una persona que ha escuchado, tú lo puedes hacer. Esto te da una capacidad alucinante. De hecho, hay gente que ha hecho cosas fuera de lo normal y hay una frase que me encanta que es, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo porque nadie le dijo que era imposible hacerlo. Le dijeron tú puedes. Claro, cuando te dicen tú puedes, es que te conviertes en Superman. Es alucinante, porque ya no hay duda de que yo puedo. Pues si me han dicho que puedo, yo puedo. Claro, ¿qué pasa? Que la referencia mía son mis padres. Mi definición, primero la voy a leer en ellos, en sus miradas de aprobación, en sus ánimos o en sus prohibiciones o en sus miedos. Entonces yo me voy a definir con respecto a lo que ellos me están diciendo que soy yo. Desde pequeñito, cuanto más pequeño, más definición. Así que mucho cuidado en cómo definimos a los niños y en cómo les hablamos. Eso de tú no puedes, mucho cuidado con decir eso, porque le estás capando para siempre esa actividad en su vida. Porque va a decir, mi madre cuando yo tenía tres años me dijo que yo no podía y nunca más lo volví a intentar. Eso, que parece una obviedad, hay que tener muchísimo cuidado en cómo se hablan los niños. Pero cómo se habla desde la mente en el embarazo. O sea, tú te tienes que imaginar cómo quieres que sea tu hijo y cómo le vas a animar y cómo le vas a permitir ser el mismo y qué frases le vas a decir y qué frases no. Y qué frases te dijeron a ti y te machacaron la vida y qué frases te hubiera gustado escuchar. Es que hay tanto que decir sobre este tema. Hay tanto que trabajar en el embarazo y tanto que pensar que nueve meses se me hacen hasta cortos. Y sobre todo, si no le permites a tu niño experimentar, eres tú el que se va a perder las maravillas que es capaz de hacer. Así que si no quieres perdértelo, no le cortes las olas. Bueno, Susana, me ha sido una conversación maravillosa, me ha encantado. Pero para no alargar mucho las cosas, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muy bien. Pues nada, ya seguiremos porque todavía queda mucha tela que cortar. Sí, seguro. Esto me da a mí que va a ser para bastantes vídeos. Así que nada, pues muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que nos veis y un abrazo muy grande. Gracias a ti, Paco. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.